Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, en esta ocasión estaremos viendo la información que no les traje en el video del día de ayer, además de eso estaremos complementando y teorizando un poco acerca de los banners, ya que ha salido algunas especulaciones respecto a esto, pero bueno aquí como vemos, bueno esto es lo que les traje ayer en el video del día de ayer, que justamente aquí tenemos a Xiao y a Keqing, y bueno lo que se especula o se teoriza un poco es que por ejemplo aquí en este banner tenemos a Xiao con color verde que simboliza el elemento Anemo y también tenemos a Keqing con el color morado que simboliza el elemento Electro, sin embargo aquí esto que nos dice durante la versión 1.3 habrá más gachapones de personajes disponibles, todo esto está en color rojo, entonces se ha especulado de que ya que está en color rojo el nuevo o nuevo personaje que vendrá también en el banner, en el gachapón, será Jotao ya que es el elemento piro, sin embargo esto también no tiene tanta validez puesto que también podemos bajar un poco más y ver que algunas cosas están en color rojo, es decir tal vez lo pusieron en este color para que llame un poco más la atención, sin embargo es algo a tener en cuenta tal vez para no perder la esperanza de que también llegue Jotao, aunque también he visto que la comunidad no quisiera que llegue, ya que vamos a tener muchos banners muy seguidos con bastantes cosas, entonces al menos para una persona free to play que no tiene claro lo que quiere gastar, puede ser bastante confuso tal vez saber en cual de los banners gastar, además de esto también les quiero traer, aquí tenemos el twitter de Aentropi, solamente les dejaré el link en la descripción por si quieren ir a ver, ya que ha salido este audio de la historia del personaje de Jotao, entonces bueno también les dejaré este audio para que lo puedan escuchar sin poner un poco más, está en inglés pero está bastante sencillo de entender, entonces es por esto también porque ha salido un poco más de información acerca de Jotao, que la comunidad especula que el personaje que vendrá también, el banner que vendrá será el de Jotao, pero bueno chicos ahora pasaremos a ver el resto de la información, también tendremos estos nuevos eventos, tendremos el evento temático, el rito de la linterna, que nos dice participa para ganar el personaje de 4 estrellas del IUE que tú elijas, su duración será desde el 10 de febrero hasta el 28 de febrero, las normas del evento como ya nos prometieron, no es necesario usar resina original para participar en el evento, durante el evento podrás obtener un personaje de 4 estrellas del IUE de tu elección en el reto a tu lado me siento seguro, completando los desafíos y misiones de la arena mecánica, podrás obtener talismanes de la paz y canjearlos en el mercado celeste por recompensas como corona de la sabiduría y el nuevo diseño de tarjeta, celebración, luces diurnas entre otros, tenemos luces en el horizonte, tenemos las misiones y su duración, tenemos que la misión en origen de las linternas estará disponible desde el 10 de febrero hasta el 28 de febrero, penumbra bajo la linterna desde el 14 de febrero hasta el 28 de febrero, una luz sobre el mar desde el 18 de febrero hasta el 28 de febrero, en cuanto a las anécdotas del rito de la linterna nos dice que tenemos requisitos para desbloquearlo, para desbloquear anécdotas del rito de la linterna 1 es haber completado la misión principal el origen de las linternas que ya vimos anteriormente, para anécdotas del rito de la linterna 2 la fiebre festiva debe haber alcanzado huéspedes de todas partes, haber completado la misión principal penumbra bajo la linterna y también todas las peticiones ciudadanas de anécdotas del rito de la linterna 1, anécdotas del rito de la linterna 3, la fiebre festiva debe haber alcanzado una linterna para cada familia, haber completado la misión principal una luz sobre el mar y también todas las peticiones ciudadanas de anécdotas del rito de la linterna 2, tras completar las peticiones ciudadanas del rito de la linterna obtendrás protogemas y fiebre festiva, acumulando fiebre festiva podrás progresar en el evento rito de la linterna, una vez concluida la fase de jugabilidad después del 28 de febrero no será posible completar más peticiones ciudadanas, así que tenemos que tomar esto bastante en cuenta para poder seguir desbloqueando cada una de estas anécdotas, también tenemos la arena mecánica, los requisitos de desbloqueo es haber completado las misiones el origen de las linternas y la arena mecánica de Liyue, cada vez que participes en el desafío arena mecánica tendrás que consumir una linterna celeste, sin importar si superas el desafío o no, así que hay que tener eso en cuenta ya que lo mejor sería completar el desafío obviamente, las linternas celestes pueden fabricarse en la mesa de fabricación, los materiales para ello podrás conseguirlos recogiendo plantas y minerales y derrotando enemigos, conforme la fiesta festiva, la fiebre festiva vaya alcanzando diferentes fases, podrás desbloquear más tableros, más mecanismos y niveles más altos y más complejos, asimismo conforme la fiebre festiva alcance diferentes fases, también podrás desbloquear más misiones de la arena mecánica y completarlas conseguirás talismanes de la paz, y al completarlas conseguirás talismanes de la paz, solo podrás participar en la arena mecánica en el modo de un jugador o multijugador de dos jugadores, entonces bueno podremos invitar tal vez a solamente otro jugador a realizar esto de la arena mecánica, tenemos también el mercado celeste, que bueno va a ser esta como tienda que tendremos disponible, nos dice que para la fase 1 estará disponible desde el 10 de febrero hasta el 7 de marzo, para la fase 2 estará disponible desde el 14 de febrero hasta el 7 de marzo, y para la fase 3 del 18 de febrero hasta el 7 de marzo, aquí nos dice que tendremos que utilizar los talismanes de la paz para canjearlos en el mercado celeste por ingenio del héroe, minerales de refinamiento místico, materiales de mejora de personaje, materiales de mejora de talento, corona de sabiduría y la tarjeta de celebración, luces diurnas entre otros, una de las partes más importantes obviamente es esto de este evento que se llama a tu lado me siento seguro, su duración es del 10 de febrero al 7 de marzo, nos dice que en a tu lado me siento seguro, si logras que la fiebre festiva alcance una linterna para cada familia y consumes mil talismanes de la paz, podrás obtener gratuitamente uno de los siguientes personajes de 4 estrellas de Liyue, Xiangling, la maestra culinaria de Liyue, Piro, Xinjiang, la melodía incandescente, Piro, Beidou, la reina del océano sin corona, Electro, Ningguan, la estrella en eclipse, Geo, Xinqiu, el joven galante, Hidro, Ho Chongyun, el hielo ardiente, Crío. Nota, obtenible solo uno de ellos y una única vez durante el evento. Evento de conexión acumulada, fortuna a las puertas, inicia sesión 7 días y obtén destino entrelazado por 10, su duración es desde el 11 de febrero hasta el 26 de febrero, y nos dice que durante el evento inicia sesión durante 7 días y consigue destino entrelazado por 10, aquí vemos que es lo que nos darán cada día, el primer día, es decir el 11 de febrero nos darán un destino entrelazado, el segundo día 80 mil moras, el tercer día destino entrelazado por 2, el cuarto día mineral de refinamiento místico por 18, el quinto día destino entrelazado por 2, el sexto día ingenio del héroe por 8, y el séptimo día destino entrelazado por 5. El evento fortuna multicolor, tenemos que su duración será del 3 de febrero al 10 de febrero, y nos dice que durante el evento podrás conseguir un daguerrotipo de Jitong, tras equiparlo podrás tomar fotos de diferentes colores, cuando hayas acumulado 5 fotos de colores podrás obtener una caja de la fortuna con protogemas, ingenio del ebre, minerales de refinamiento místico, entre otras recompensas. Durante la versión 1.3 habrá más eventos disponibles, estate atento ante las últimas novedades. Bueno chicos ahora estamos dentro del juego, como pueden ver aquí en la pestaña de eventos, aquí nos detalla ya los del evento del rito de la linterna, aquí bueno está toda la información que acabamos de ver, así que bueno si es que desean verlo dentro del juego ya está disponible, también tenemos el evento de la fortuna multicolor, que también ya la vimos, y bueno es esto justamente de las fotos, de tomar fotos de los diferentes colores, y bueno aquí también tenemos un poquito más de los detalles, y nos dice que bueno los detalles del evento, el evento tendrá una duración de 10 días, durante los 7 primeros días recibirás 10 negativos cada día que podrás utilizar para tomar fotos, también podrás intercambiar fotos con tus amigos, en los últimos 3 días no será posible tomar fotos con el tag errotipo especial, ni se podrán obtener las fotos tomadas, sin embargo podrás seguir intercambiando fotos con tus amigos, tras reunir las fotos que necesites podrás intercambiarlas por recompensas. Una vez concluido el evento podrás aceptar nuevas misiones de Jitong, y continuar utilizando el tag errotipo. Además de eso también ya tenemos un vistazo a la imagen de los banners, aquí tenemos el banner de Xiao, como vemos obviamente tendrá Diona, Beidou y Xinjiang, y bueno aquí también tenemos un poquito más de descripciones acerca de esto, tenemos el banner de armas también, aquí tenemos las armas de 4 estrellas que también estarán disponibles, bueno aquí nos detalla también un poco de cuáles eran, para mí en lo personal me gustaría bastante oponer a Errumbe, sacarle el refinamiento ya que la uso con mi Filch, y bueno la flauta también me gustaría, pero bueno eso también tendremos que esperar para verlo, ya que quisiera también personajes de 4 estrellas. Tenemos también los paquetes de apoyo al aventurero 3, que bueno esto se compra en la tienda, pero bueno así es que tal vez ustedes si están interesados en esto pueden venir a verlo. Aquí también tendremos los detalles del pase de batalla, como vemos las armas del pase de batalla seguirán siendo las mismas, yo pienso que será así hasta la siguiente temporada del pase de batalla, ya que con la siguiente ya podremos tener el refinamiento 5 de alguna de estas armas, si es que escogimos la misma arma siempre. También tendremos este evento de la fortuna a las puertas, evento de conexión acumulada, que ya lo revisamos anteriormente, es en este evento, este es en este evento en el que por conectarnos 7 días, nos darán destino entrelazado por 10, aquí también tenemos el banner de Keqing, como vemos aquí tenemos los personajes de 4 estrellas que se anunciaron, Bennett, Ningguan y Bárbara, también tenemos el evento Luz Compartir, agradecimientos del rito de la linterna, y nos dice que durante el evento, al iniciar sesión en el juego podrás obtener recompensas, bueno son resina débil y destinos entrelazados, y los correos del evento esperarán al finalizar la versión 1.3, así que no olviden reclamarlos, aquí tenemos un resumen de todas las recompensas que nos darán, la recompensa 2 y recompensa 3 es lo habitual de siempre, pero la recompensa 1, por ejemplo el 27 de febrero será destino entrelazado por 1, el 27 resina débil por 1, el 28 destino entrelazado por 1, el 1 de marzo también nos darán una resina débil, y el 2 de marzo destino entrelazado por 1, está bastante interesante estas recompensas también, también tendremos el evento crecida de línea de ley, ganancias dobles en las flores de riqueza y flores de revelación, bueno esto se esperaba que fuera por un mes completo, la verdad, pero bueno aquí como vemos no será así, lo tendremos disponible desde el 26 de febrero hasta el 5 de marzo, es más o menos una semana, es decir muchos esperábamos tal vez a este evento, para poder ahorrar bastantes moras, bastantes libros de experiencia, sin embargo como vemos durará solamente una semana, así que no hay que tener tantas esperanzas, obviamente que se puede aprovechar bastante, pero no es tan la gran cosa como si durara un mes completo, y bueno aquí también tenemos los detalles de este evento, durante el evento consume resina original, cuando revitalices una flor de la riqueza o una flor de revelación, podrás obtener el doble de recompensas, podrás disfrutar de este bono 3 veces cada día, entonces bueno aquí nos dice resina original, yo justamente había hecho esta pregunta cuando subí el vídeo del resumen del live stream de la versión 1.3, y aquí bueno ya no responden, igualmente ustedes me lo respondieron en los comentarios, que no se podrá utilizar resina concentrada, pero bueno chicos hasta aquí la información acerca de los nuevos eventos y banners, que vendrán en la versión 1.3, también esperen el día de hoy es muy posible, o bueno lo más probable es que salga ya el trailer de Xiao, así que estaremos atentos a eso también, pero bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo, no olviden suscribirse si es que aún no lo están, porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo, también les recuerdo darle like al vídeo, y por último les invito a nuestro servidor de discord, en el cual hablamos de Genshin Inu, y nos vemos en un próximo vídeo.